Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les agradecemos a todos, a todas las que se han enganchado a este ciclo de charlas que venimos realizando desde las agencias del norte de la provincia de Buenos Aires del INTA, en este caso la charla orientada a la producción forestal. Agradecemos obviamente a toda la gente que nos ayudó con la difusión, a los más de 100 inscriptos y que se van a ir enganchando en estos minutos a través del canal de YouTube de INTA, de INTA Argentina. En esta ocasión vamos a estar con un panel compuesto por Alejandro Signorelli, que es jefe de la agencia de extensión Junín, por Paula Ferrere, que trabaja en la agencia de extensión rural de 9 de julio del INTA, y por Ana Clara Cobas, que trabaja en la Universidad del Noroeste de Gran Buenos Aires, la UNOVA, en el LEMES, que es el laboratorio vinculado a la producción forestal, que obviamente ahora cuando terminen la palabra los vamos a presentar más en profundidad para que los conozcan. Simplemente comentarles que estamos en el chat de YouTube, a través de ahí pueden realizar sus consultas, pueden preguntarnos, vamos a ir compartiendo enlaces. También presentar a Cecilia Contreras, que ya nos va a estar colaborando como moderadora y realizando, trasladando las preguntas desde YouTube a la sala de Zoom de la cual estamos transmitiendo. Y después, obviamente, vamos a estar en contacto, vamos a repetir las vías de enlaces a las redes sociales, a la web, a documentos, y al formulario de descripción que compartimos con ustedes para quedar en contacto posterior a la charla. Así que, bueno, debo de este preámbulo. Le paso simplemente la palabra a Alejandro Señorelli, que nos haga una presentación institucional de la importancia de este tema para toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y ya después arrancamos con la presentación de Ana Clara. Bueno, gracias César. Bueno, para nosotros la actividad forestal, digamos, representa una oportunidad para el desarrollo de los territorios, y desde el INTA y la UNOVA venimos trabajando en equipo ya hace tiempo, con ensayos, con experiencia, trabajando junto a los productores, generando varias actividades de extensión y de investigación, con el objetivo de, nada, generar información de base para que los productores tomen la decisión de ir forestando. La actividad forestal es una actividad que genera, digamos, una visión a largo plazo, es una actividad que sirve para diversificar, que es muy importante para el tema de bienestar animal, y aparte es una actividad rentable. Y en el transcurso de las tres charlas que vamos a ir dando, se van a ir dando cuenta de todo esto que contamos. Simplemente, nada, contar un poco la experiencia en el territorio, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Así que, a continuación ya arranca Ana, y bueno, agradezco a todos los participantes y a todo también el equipo de comunicación de INTA, que se encarga de que esto salga en forma perfecta. Bueno, Ale, muchas gracias. Como les decíamos, estamos en la charla Cultivo de Especies Forestales en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y entre la promoción de esta actividad, había tres preguntas. Una tenía que ver con qué hacer con la madera. exposición que va a estar a cargo de Ana Clara Cobas, responsable del área de maderas y el laboratorio de materiales y estructuras de la Universidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde lleva a cabo tareas de investigación, extensión, transferencia y vinculación con distintas universidades, como la Facultad de Ciencias Forestales de La Plata, el laboratorio de entrenamiento multidisciplinario de esta universidad, la Universidad de la República de Uruguay y el INTA, entre otros. Desarrolló actividades de docentes y en el 2007 participa en distintos proyectos de investigación y extensión, tanto de la Universidad de La Plata como de la UNOVA y es codirectora del proyecto de investigación Estudios de los Espectos de los Métodos de Preservación Alternativos en Madera de Salicacias para uso estructural. Dicho esto, y obviamente si quieren después compartimos más información sobre Ana Clara, que tiene un currículum impresionante, le pasamos la palabra a ella, que va a compartir la pantalla y seguimos en el chat de YouTube para cualquier consulta que vaya surgiendo. Muchas gracias César. Primero quiero agradecer tanto a Alejandro como a Paula por haberme convocado para estar hoy con ustedes y poder comentarles un poco de la madera, de las propiedades, que es mi especialización y donde desarrollamos la mayor parte de investigación. Ahora vamos a compartir la pantalla para que empecemos con la charla. Como dijo César, la primera instancia de estas charlas es consideraciones para el uso de la madera. Nosotros a ver que no me está pasando nosotros sabemos que la República Argentina tiene distintas industrias forestales acá en este mapa que tomé del Ministerio de Hacienda podemos ver que en el 2016 se registraron 7600 empresas forestales privadas y tenemos distintas rubros partes que se dedican a silvicultura a extracción de productos y servicios parte de madera y productos de la madera también en pasta y papel y cartón y también para la enamoración de muebles y colchones la mayoría de los aserraderos que tienen algún sector de remanufactura están cerca de los lugares de la obtención de materia prima por su parte las empresas que involucran un mayor valor agregado como es el mueble y el papel están en los principales centros urbanos como Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba acá podemos observar que la provincia de Buenos Aires tiene entre 1500 y 2600 industrias forestales podemos separar a las industrias forestales en dos grandes rubros uno son las industrias de transformación mecánica de la madera ¿qué quiero decir cuando digo transformación mecánica? que la obtención de la materia prima va a realizarse a través de un mecanismo o sea de un corte por sierra, de un chicheado yo voy a mantener la estructura de la madera para obtener tablas, tablones, vigas para después la fabricación de muebles tableros de partículas, contrachapados chapas para recubrir mantengo la estructura interna de la madera el otro grande rubro que vamos a encontrar es la industria de transformación química acá mi materia prima va a ser una fibra de celulosa que yo la voy a obtener si aplico algún tipo de reacción que me permita obtener esta fibra puede ser por agregados de químicos como el hidróxido de sodio el sulfito o poniendo presión y temperatura que modifiquen la constitución química de esa madera porque lo que, como les vengo diciendo para hacer la fabricación de, bueno, papeles pulpa moldeada, cartones necesito la fibra de la celulosa sin tener en cuenta el resto de sus características hay una empresa o una industria que está de forma insistiente o que está creciendo en la Argentina que es la de la dendroenergía nosotros sabemos que a nivel nacional hay una ley que dice que las empresas tienen que tener entre un 20 y un 30% de su energía obtenida a través de energía renovable entonces, esto implica que las empresas busquen forma de poder obtener esa energía sin depender de la industria derivada del petróleo nosotros podemos utilizar tanto la leña como los chips o como los peles y eso lo podemos obtener los peles y los chips de restos o residuos de poda tanto de arbolado urbano como de las mismas plantaciones o pensando en cultivos energéticos ya pensar, voy a plantar para tener esa madera que la voy a usar para obtener energía es algo que se está promoviendo en la provincia de Buenos Aires desde el laboratorio hemos tenido varias consultas para la obtención de peles calidad de esos peles porque es un producto que a diferencia de la leña no se humedece ocupa menos espacio y se comporta como un fluido cuando uno lo usa en un sistema de circulación de material ¿por qué les digo esto? porque nosotros estamos acostumbrados a hablar del tema de calidad de madera y para cada una de estas industrias la calidad de esa madera es difícil ¿por qué? porque de acuerdo a su uso final que es lo más importante como decía Ale cuando uno piensa en la plantación ¿cuál es el uso de final que le voy a dar? ¿para qué estoy plantando? ¿para poder venderla a dónde? ¿cuál es el nicho en el cual yo quiero ubicar mi madera? para cada uno de estos destinos generales que podemos encontrar vamos a tener que pensar en las propiedades que importa medir determinar o analizar si hablamos de madera sólida una de las propiedades de la madera que tenemos que tener presente es la densidad también la resistencia que tiene tanto a flexión tracción como a compresión pensando en estructuras o muebles y la durabilidad porque si yo voy a construir algún tipo de estructura quiero que me dure esto yo lo refiero mucho a lo que es madera para uso estructural porque también se está impulsando desde naciones de provincias la construcción de viviendas sociales que por más que sean de madera no quiere decir que tengan que estar de baja calidad ¿no? hay como un un mal concepto de las construcciones en madera si vamos a hablar de pulpas y papeles el aspecto fundamental que vamos a tener para poder hacer un buen papel es la longitud de fin y cuál es la blancura de esa madera porque yo con la blancura de la madera si es más blanca son menos reactivos que necesito utilizar para obtener un papel y en la industria papelera un papel blanco tiene un alto valor posterior económico y en la dentro de la energía lo que yo voy a pensar o voy a ver o voy a analizar es cuál es el poder calorífico que tiene esa madera y el volumen de biomasa que voy a obtener ahora bien nosotros acá en la provincia de Buenos Aires estamos muy acostumbrados o tenemos plantaciones en la zona acá de Junín acá en Morza hay una plantación muy grande de algo hablamos generalmente de la salicata ¿no? entonces yo les traje un poco cuáles son las propiedades que tienen esta madera ¿no? son de crecimiento rápido tienen se reproducen con estacas tienen una densidad de 0.35 a 0.40 gramos o cúbicos es una madera es una madera blanca se adapta a diferentes ambientes una durabilidad natural de media a baja la fibra es corta de 900 a 1.400 micrones tiene un poder calorífico aproximado de 4.600 kilocalorías por gramo y en cuanto a lo que son las propiedades mecánicas ahí les puse un cuadro como para poder ver el módulo de ruptura la flexión y la compresión es importante de sauce y álamos si vemos rondan cerca de los 400 kilogramos cuadrados por flexión y 290 para compresión que si lo comparamos o lo analizamos con un quebracho colorado vemos que son valores bastante más bajos lo mismo que la dureza no son maderas duras esto hay que tener en cuenta a la hora de pensar cuál es la aplicación que va a tener y no quiere decir que no se puede usar porque podemos tener tratamientos posteriores de esa madera para aumentar el valor agregado de la misma y mejorar estas propiedades ventajas o desventajas yo no puse cuáles eran los beneficios o las contras que tiene esa madera porque todo va a depender de cuál es el destino final que yo le voy a dar a esa madera que estoy obteniendo las propiedades de las alicapias pueden ser tanto ventajas como desventajas por ejemplo la fabricación de pulpas y papeles que la madera sea clara es un beneficio sin embargo la longitud de fibra esta corta que nosotros hicimos implica que se tengan que usar en empastes o en mezclas de pulpas que llevan un porcentaje de madera de fibra larga que son coníferas y el tratamiento de blanqueo es un poco más claro para el uso sólido de la madera cuando nosotros tenemos un crecimiento rápido vamos a tener volumen más grande en menos tiempo pero esto hace que esos árboles tengan densidades menores debido a este rápido crecimiento porque la forma de generación de las fibras de la estructura que va a tener la fibra en sí van a tener densidades menores sin embargo nosotros podemos acomodar esto por los tratamientos silvícolas que van a estar incluyendo en esas propiedades pero siempre como van a ver que voy a repetir bastante es pensando cuál es el uso final que quiero hacer yo con la madera yo les traje algunas características generales de las plantaciones cuando yo pienso en una pulpe papel estoy hablando de turnos de corta de 10 años con densidades de plantación de 1600 plantas forestarias en donde voy a aplicar un control de hormigas y por ahí no voy a tener tanto requerimiento en la poda porque no estoy buscando calidad para madera sólida o para muebles o para estructurar los nudos si bien me van por ahí a reducir el rendimiento no van a afectar en la calidad del papel que yo voy a obtener posteriormente para madera sólida los turnos de corta son más largos priorizando la generación de madera madura favoreciendo la densidad los forestales sabemos que todos los árboles cuando hablamos de la madera lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener variaciones entre distintas especies sabemos lo mismo como vimos que no es lo mismo un quebracho que un sauce que un eucalipto o una cacha blanca vamos a tener variaciones entre dos árboles en una misma plantación y vamos a tener variación de la propiedad dentro del mismo árbol y hay un término que es madera juvenil madera madura dentro del mismo árbol que estoy analizando y hace que la madera juvenil que es la de los primeros años las fibras tengan paredes más delgadas un volumen más amplio y tengan menores densidades que en el mismo árbol hacia los años o sea hacia el lado de la corteza que va a tener una densidad mayor yo dejo que la madera crezca puede estar favoreciendo esta densidad en general para los sauces y los álamos estamos hablando de que el término donde el árbol genera madera juvenil es alrededor de 9-10 años para álamos y entre 10 y 15 años para sauces o sea que ya sabemos que en ese periodo de tiempo voy a tener mayor proporción de madera juvenil o sea no voy a tener una densidad tan alta eso es una forma de poder manejar yo quiero madera sólida quiero madera con un poco más de calidad puedo pensar en dejar el turno de corta un poco más largo para favorecer estas propiedades tenemos que tener mucho cuidado con la poda para evitar la generación de nudos vamos a estar con una densidad de plantación de 1.100 plantas por hectárea y raleos para favorecer el crecimiento en diámetro un mayor control de ataques biológicos porque nosotros tenemos en el álamo el piso taladro que a lo mejor no vemos porque el árbol no se quebró no cayó sin embargo cuando uno lo tala y lo lleva a procesar se encuentran con todas las galerías adentro del árbol que hacen una disminución de la calidad y del rendimiento de la madera para adentroenergía nosotros tenemos un turno de corta de 3 a 4 años o menor ¿por qué? porque yo no quiero que la madera sea calidad ni que sea fibra larga sino que quiero tener volumen de biomasa como habíamos visto al principio con un buen poder calorífico la densidad de plantación son de 10.000 plantas por hectárea aproximadamente acá importa el volumen de biomasa que voy a empezar obteniendo puedo pensar en una fertilización para poder aumentar esta biomasa y lo que más tengo que tener son cuidados intensivos de control biológico y maleza en los primeros años de la plantación ¿por qué? si yo tengo una plantación que tuvo un ataque de hormigas o las malezas hicieron mucha competencia contra los árboles en una plantación a largo plazo yo puedo esperar o puedo mejorar para que la madera se acomode y tenga un mejor crecimiento en los años posteriores acá estamos hablando de turnos de corta de 3 a 4 años que si el primer año fue atacado por hormigas o tuvo una competencia muy grande por las malezas no voy a obtener ni la calidad ni la cantidad de biomasa que necesito para después poder generar los efectos como consideraciones finales lo que quería dejarles para que piensen es que el destino que yo voy a tener no de esa madera para poder plantear correctamente el manejo de la plantación si vamos a ver un sistema silvopastoril que Ale les va a estar hablando de eso también no puedo dar de vista para qué voy a usar esa madera porque acá en lo que es la provincia de Buenos Aires en el resto vamos a ver que un sistema que se puede aplicar posiblemente es el sistema silvopastoril tener árboles con ganado o con pastura que nos permita diversificar nuestra producción obtener un rendimiento en el medio porque cuando uno planta estamos hablando de 10 a 15 años que hacemos en el medio no estoy generando ingresos se puede pensar en un sistema silvopastoril pero eso no quiere decir que uno no piense qué voy a hacer después con esa madera como para poder aplicar bien los tratamientos silvícolas y poder generar una madera de calidad que yo pueda ofrecer en el mercado con un mayor valor agregado pensar qué propiedades quiero destacar y de acuerdo a su destino como van a ver también con Paula vamos a ver que el ambiente influye en esta variabilidad que tiene el árbol en este crecimiento entonces tanto el ambiente como la selección de la especie o el clon que yo quiero utilizar y su interacción van a generar un determinado tipo de madera si tenemos madera como dijimos en el sauce y el álam que tiene una durabilidad o sea cuánto dura el interperie de 15 años si pensamos en estructuras es poco podemos tener otras formas de revalorizarlas impregnando con CCA o agregando algún barniz o una laca o lo que estamos nosotros haciendo ahora desde el MES es poder ver algún tratamiento intermedio que no requiera estos compuestos químicos que son tan tóxicos para darle a la madera mayor durabilidad mayor estabilidad dimensional con un tratamiento con temperatura y otra de las cosas que uno tiene que ver cuando no sabe bien cuál va a ser el destino es buscar porque ahora el CIRSOC tiene un reglamento para uso de vigas laminadas de álamo en estructuras que dice para qué álamos cuáles son los coeficientes de seguridad que tenemos que tener entonces podemos pensar bueno yo hago los tablones hago una los encolos los laminos y tengo una viga laminada que puedo ofrecer al mercado con un mayor eso es lo que les quería comentar de la parte que me tocaba a mí de qué podemos hacer qué tipo de industria hay qué tenemos con la madera y cuáles son las consideraciones que tenemos que pensar cuando estoy planteándome una forestación una plantación en la zona que estoy qué industria tengo cerca cuál es el producto que voy a ofrecer que me va a dar más ingresos cómo puedo manejar eso y bueno algunas pautas que uno tiene que ver como productor dentro de lo que es la así que muchas gracias ahí está mi mi contacto si quiere interesar cómo estamos haciendo pueden escribir no hay ningún problema espero que les haya sido de ayuda Alejandro bueno Ana Clara muchas gracias ahora vamos a ir compartiendo los contactos en el chat para que sigan en cualquier duda que quedó y recuerden que está Cecilia tomando notas ya algunas preguntas hubo porque pueden seguir haciendo preguntas en el chat pasamos a Alejandro lo presentamos brevemente que nos abrió la charla bueno Alejandro Signorelis ingeniero agrónomo regresó de la UBA en 2009 además estudió además ciencias ambientales en la facultad de agronomía de la UBA está haciendo su maestría en desarrollo rural de la escuela para graduados de dicha universidad estuvo viajando por Japón en 2010 con una beca de la YICAT también estuvo en Costa Rica formándose como extensionista y trabajó en el ministerio en el área forestal de la provincia de Buenos Aires para luego venir al INTA donde primero como extensionista en media y desde hace pocas semanas como jefe de agencia de Junín desarrollando distintas tareas entre ellas la implantación del sistema silvopastoril la investigación y el desarrollo en el marco del proyecto forestal que tiene INTA así que dicho esto Alejandro vamos a compartir la pantalla así comenzar la presentación perfecto César bueno gracias es muy clara la presentación de Ana así que yo ahora un poco lo que les voy a contar es sobre qué forestaciones digamos tenemos en nuestra zona qué podemos plantar y cómo podemos hacerlo también un poco contando las experiencias que hemos tenido en los ensayos un poco destacando digamos la información que fuimos generando muchas veces a prueba y error pero bueno es muy importante digamos ir transmitiendo todo el conocimiento que vamos generando así que bueno la primera pregunta que nos hacemos es si hay forestaciones en la región ustedes saben que la región pampeana principalmente nuestra zona predominaban los pastizales los pastizales digamos de gramíneas pero a medida que digamos se fue llegando la incorporación de los primeros colonos de Europa fueron incorporando especies forestales y hoy en día tenemos en lo que es provincia de Buenos Aires continental más de 100.000 hectáreas de montes de reparo plantaciones de macizo cortinas y otras forestaciones puntualmente en la zona de influencia de lo que sería el centro regional Buenos Aires Norte en donde nosotros trabajamos con Paula que bueno que posteriormente Paula le va a hablar ella está más en 9 de julio yo más hacia el norte y hacia el oeste en lo que es Junín Ibedia tenemos muchas plantaciones de macizo principalmente de empresas como Oriona Buenarmanos Papel Prensa y Fiplasto en la zona de Bragado Morse Vedia Teodelina Ramallo también algunas plantaciones de eucaliptus en Guaminí así que la respuesta es sí hay plantaciones en el siguiente mapa van a poder ver que tenemos la provincia cuenta con diferentes cuencas y lo que respecta a nosotros vamos a hablar puntualmente de lo que es la Pampa Arenosa vendría a ser prácticamente lo que es la ruta 5 hacia el norte y hacia el oeste comprendiendo todos los distritos que abarca ese territorio entonces cuando pensamos cuál es el potencial de la provincia qué zonas se podrían forestar bueno ahí encontramos trabajos que han hecho la ingeniera analupi que es la coordinadora del programa silvícola de INTA junto con Paula Ferrer donde han estimado digamos que la provincia tiene mucho potencial tenemos zonas marginales como los bajos dulces áreas de médanos zonas de sierra que abarcan digamos una extensión muy importante dentro de la provincia y que no son digamos tenidas en cuenta al momento de producirlas o que no generan una productividad alta también también por otro lado si ponemos a pensar en la cantidad de banquinas que tenemos de caminos rurales rutas provinciales se suman muchas superficies que podría ser aptas para forestar solamente en el partido de Bolívar una vez hicimos una estimación que hay más de 3.500 hectáreas de banquinas de caminos rurales municipales que se podrían incorporar digamos a la actividad forestal y pensando también en el tema de desarrollo territorial un poco lo que se viene trabajando en estos últimos tiempos sobre el ordenamiento del territorio el periurbano la transición entre lo urbano y lo rural la zona de periurbano también tiene mucho potencial para el desarrollo de sistemas agroforestales plantaciones que acompañen algún otro tipo de actividad agrícola solamente en media tenemos cientos de hectáreas digamos de quintas de periurbano que se podrían forestar entonces ¿cuál es la propuesta que hacemos del grupo de trabajo? bueno las ideas o los ensayos que llevamos adelante y los módulos demostrativos lo pensamos con la idea de promover el desarrollo de estas áreas que les mencioné a partir de sistemas agroforestales en complemento con la actividad agrícola con la ganadería tradicional principalmente lo que es la ganadería de tambo la ganadería de cría mejorando la sustentabilidad de ese agroecosistema donde la protección contra la deriva de agroquímicos o la conformación del paisaje rural representan aún más un beneficio muy importante entonces a partir de un poco la actividad que venimos desarrollando en el territorio fuimos además de toda la impronta de nuestra experiencia y nuestra formación fuimos detectando diferentes demandas que fueron surgiendo a partir de las actividades de extensión y de investigación un poco empezó a surgir principalmente muy del lado del oeste donde tenemos más ganadería y ya proyectando casi hasta Villegas o General Pico en La Pampa a partir de una interacción con digamos con las agencias de INTA de esa zona empezamos a ver que hay mucho interés en el tema del bienestar animal los últimos calores que hemos sufrido en los últimos veranos digamos ha habido mucha muerte de hacienda faltan montes de reparo faltan montes de sombra así que hay una demanda creciente de productores ganaderos y también de productores agroecológicos que buscan diversificarse y complementar la ganadería con la actividad forestal para generar montes de reparo por otro lado surge el tema de para el área periurbana una alternativa interesante desarrollar estos sistemas agroforestales en estas zonas donde están entrando en conflicto o ya están en conflicto hace mucho tiempo por el tema del mal uso de agroquímicos en esa zona por las derivas que generan por la falta capaz de un ordenamiento de ese territorio y por otro lado Ana lo mencionó también el tema del potencial para plantaciones bioenergéticas para agroindustria acá yo creo que el tema de las plantaciones de sauce que crecen digamos muy bien con mucho volumen con mucha productividad es una alternativa más que interesante para abastecer la agroindustria por ejemplo acá en la zona de Zaforca tenemos una aceitera que hace aceite refinado que durante un tiempo estuvo consumiendo chips de madera de la zona también tenemos otros emprendimientos en la zona similares que podrían estar aprovechando plantaciones bioenergéticas plantadas a alta densidad entre 10.000 y 20.000 plantas por hectárea con turno de corta de entre 2 y 3 años entonces un poco a partir de esto empezamos a armar una línea de trabajo junto con Paula junto con Ana y también Ceci donde empezamos a realizar jornadas con productores empezamos a salir un poco al territorio desarrollamos estaqueros y viveros para entregar material para plantar instalamos dos módulos demostrativos de salicáceas en Inchausti donde también digamos empiezan a colaborar todos los programas de Vinta el programa Silvícola donde está el ingeniero Luis Colcombet bajo la coordinación el programa el Silvícola donde está Ana Lupi también con Teresa Cerrillo y Silvia Cortizo que son las encargadas más que nada de la parte de mejoramiento genético de salicáceas que trabajan en el Delta hemos llevado adelante también en Inchausti varios ensayos y bueno así fuimos articulando también tenemos un módulo en la canina del Salado en Arribeños en el establecimiento La Yola de la familia Curti donde después vamos a ver algunas fotos ahí abajo vemos una vista aérea de esa plantación en un suelo que va de transición de un suelo de una serie Santa Isabel un suelo de alta calidad hacia un suelo sódico bien de cañada tenemos parcelas de medición permanente en Morse y bueno hay un sitio experimental que estamos desarrollando en la UNOVA un poco resumiendo digamos las actividades que venimos desarrollando pero bueno ¿por qué son importantes? ¿por qué se nos ocurre pensar en sistemas forestales en región pampeana donde capaz lo tradicional es pensar en el litoral o en Patagonia o en algunas otras zonas como el delta del Paraná pero bueno realmente las forestaciones mejora la sustentabilidad del agroecosistema aumenta la productividad de nuevas áreas estas áreas que capaz no estaban siendo producidas como las áreas estas de estos bajos dulces estos pies de sierra que veníamos mencionando también sirven para diversificar la producción y mejora obviamente los ingresos es una actividad forestal es una actividad productiva así que siempre pensamos también en mejorar los ingresos permite una planificación una visión a largo plazo es una producción estable en el tiempo los precios forestales no han variado digamos a lo largo del tiempo en forma muy brusca genera muchos puestos de trabajo en Argentina solamente con 1,2 millones de bosques cultivados que estos abastecen el 80% de la demanda de madera local se generan más de 500.000 puestos de trabajo y además es una alternativa productiva muy interesante principalmente frente a los problemas en zonas periurbanas que yo les había comentado bueno en cuanto a la propuesta para la región cuando hablamos bueno que queremos forestar en estas zonas bueno la idea es siempre obviamente que la actividad forestal no va a reemplazar a la actividad agrícola ni ganadera sino que la pensamos como una alternativa para esas producciones como un sistema mixto silvopastoril o agroforestal para esas zonas rurales y periurbanas principalmente en lo que son los bajos dulces podemos desarrollar y hablar de plantaciones de sauce que andan muy bien y ahora les voy a contar las experiencias que hemos tenido ya en la media loma hablamos con o pensamos en plantaciones de álamo y ya en la parte más alta con la loma tenemos plantaciones de eucaliptus entonces cuando pensamos qué especie es plantar bueno arranquemos por los eucaliptus vemos que encontramos varias situaciones o varias especies que pueden ser aptas el más difundido en la provincia es el eucaliptus camaldulensis digamos el duni también es un eucaliptus que crece muy bien tiene un crecimiento muy parecido al grandis que se siembra que se plantan entre ríos pero tolera un poco más el frío por lo que es muy factible desarrollarlo en el norte de la provincia de Buenos Aires y también tenemos otros eucaliptus muy difundidos principalmente en la zona de Guaminí del oeste como es el eucaliptus diminalis y el eucaliptus sideroxilum actualmente también se están desarrollando híbridos nuestra niña bonita de los eucaliptus es el grande es el más difundido en el país y por eso los tratamos de cruzar con aquellos eucaliptus que puedan tolerar el frío el gran problema que tenemos en nuestra región es la helada entonces el eucaliptus la planta perenne va digamos teniendo problemas frente a estos eventos de helada acá a la derecha pueden ver unas fotos del señor Luis Carpinetti de Carlos Tejedor donde está desarrollando plantaciones de eucaliptus híbridos principalmente lo que es grandis por camaldulensis y grandis por nipitens pueden ver plantaciones de cuatro años de edad los eucaliptus son especies perennes de muy rápido crecimiento crecen bien en suelos ricos profundos y sueltos pero se adaptan mejor a ambientes se adaptan también a ambientes marginales en algunos casos pueden llegar hasta tolerar salinidad hay que tener en cuenta en el caso de los eucaliptus la fecha de plantación pensando capaz en eucaliptus que tienen una cierta susceptibilidad a heladas como puede ser grandis o duni una alternativa podría ser sembrar en primavera a fines de septiembre octubre ya cuando está terminando la ocurrencia de últimas heladas cosa de llegar hacia el otro año con una planta de mayor porte con una mayor resistencia a ese evento también otra ventana de plantación es en otoño en estos mapas como el anterior que les mostré que fueron tomados de un trabajo de Diego Ramilo de actualización y redefinición de cuencas industriales llevado a cabo por el CFI de la provincia de Buenos Aires ven un poco la aptitud de estas tres principales especies que les fui mencionando mientras más verde es el color más apto digamos es el eucaliptus en mayor aptitud vemos el camaldulensis después el biminalis y la concentración de Duny ahí en el norte de la provincia de Buenos Aires con muy buenas experiencias de Duny hemos medido ensayos con el ingeniero Borodowski en las Islas del Delta la verdad con muy buenos crecimientos es un árbol que crece con una rectitud de fruste impresionante en cuanto a los álamos es digamos donde mayor se centra en nuestro trabajo en mi caso principalmente porque me formé en las Islas del Delta y fue donde más realizamos investigaciones los álamos como ya mencionó Ana son digamos son especies con muy buenos crecimientos y para múltiples ambientes necesita suelos sueltos franco arenosos como en nuestra zona por eso crecen tan bien toleran ciertas condiciones de anegamiento no tanto como el sauce pero le gusta más el agua que la sequía necesitan precipitaciones durante su ciclo de crecimiento entre 600 y 800 milímetros así que en la zona que les estamos proponiendo andan muy bien y bueno se producen a partir de híbridos que actualmente la mayoría los ha desarrollado el Inta Delta del Paraná trabajando con híbridos de Populus deltoides subespecie angulata de los más conocidos tenemos el australiano el Intacarabella después el Populus por canadiense que es un surge de un cruzamiento deltoides por nigra uno de los más conocidos en el país y en la provincia es el I-214 donde charlando muchas veces con el ingeniero Jorge Carrizo de Caruel él ha tenido mucha experiencia ya en el oeste plantándolo y está muy difundido pero bueno también hemos tenido muy buenos resultados con el R-22 y el R-28 muy utilizado digamos en la zona de Bedia y Morse por la digamos por la forestación de Urienagona hermanos a la a la izquierda pueden ver a la derecha perdón abajo en el gráfico se puede ver digamos una plantación de 2007 a 4x6 en el campo de la Yola de la familia Curti en tres ambientes que estamos evaluando Loma, Media Loma y Bajo Sódico con alta presencia de sales van a ver donde los mejores que se comportan son el R-22 el Stone 109 y también el Australiano digamos son clones que andan muy bien en ese ambiente pero también en la barra este verde vemos el Sauce Barre 1344 con muy buenos crecimientos ¿no? obviamente y esto para dejar claro y ahí en el gráfico se ve los árboles mientras mejor sea el ambiente en el que estén mejor van a crecer ¿no? es igual que un cultivo así que lo que pasa es que tenemos algunos híbridos y algunas especies que crecen digamos y toleran ambientes mucho más rústicos bueno en la siguiente filmina van a poder ver un poco de las plantaciones que estuvimos charlando son plantaciones de álamo de la zona de Morse bajo sistemas silvopastoriles o para no hablar en forma tan sofisticada donde se están interactuando las vacas en esas plantaciones actualmente estamos evaluando digamos en ensayos que vamos a estar instalando diferentes tipos de raleos y siembras de pasturas en cuanto a los sauces bueno presentan también rápidos crecimientos madera con muy buena aptitud para cerrado de bobinado bioenergía y pasta toleran anegamientos prolongados y condiciones moderadas de salinidad gran potencial para ambientes marginales tenemos buena experiencia en plantaciones de barrio 1344 en bajos dulces acá en la zona los híbridos más difundidos provienen principalmente de cruzamientos de maxudana por alba como el barrio 1344 los arroyos intasief o carapachay intasief todos desarrollados por el intadelta bajo la coordinación de la ingeniera Teresa Zarrillo van a poder ahí ver en el gráfico los diferentes clones e híbridos de sauce donde ese gráfico muestra un poco la tolerancia al anegamiento de estos nuevos clones fíjense los clones ibicú y los arroyos carapachay lezama jaguareté han desarrollado muy buena aptitud para la tolerancia a anegamientos todos estos híbridos se pueden conseguir en digamos en el intadelta del Paraná y en la estación forestal el 25 de mayo pero bueno en la zona del oeste nuestra digamos yo o particularmente nosotros hemos detectado digamos un nicho vacío porque no hay una oferta de plantines o de estacas digamos en forma masiva y capaz de calidad así que un gran desafío que tenemos es incentivar o desarrollar o promover que se desarrollen viveros productores de estacas y de plantines principalmente plantines de eucaliptus de pinos de acacia blanca y estacqueros de salicacia es una oportunidad realmente de negocio o sea yo lo veo así como una oportunidad o sea es un déficit para el desarrollo y por el otro lado representa una oportunidad privada para el desarrollo por otro lado también la promoción y desarrollo de empresas de servicios en plantación y podas y aprovechamiento es algo que es importante y es algo que estamos comentando también en el desarrollo ya iniciativas de este tipo de desarrollo también se están tomando y se están llevando adelante en la zona de Carvé ¿qué otras especies tenemos? bueno Paula va a hablar un poco más de esto pero tenemos acacia blanca con muy buenos crecimientos buena respuesta a la poda gran aptitud para apicultura madera muy apta para postes fijadora de médanos estas plantas se utilizaban antiguamente para fijar médanos en el oeste medianoso de nuestra zona y aparte es una fijadora de nitrógeno así que es una planta que hace muy bien al ambiente y muy complementaria para hacer sistemas agroforestales o silvoapícolas por otro lado también el fresno es una especie naturalizada en la región con buenos crecimientos madera de altísima calidad y hay una creciente demanda de cerraderos solicitando árboles de fresno para cerrar y para producir madera de calidad y bueno para no dejar afuera algunas coníferas los pinos alepensi y los pinos radiactos también son especies que andan muy bien en nuestra zona en cuanto al suelo siempre recomendamos arrancar con un suelo libre de maleza por lo menos en la línea de plantación para evitar la competencia inicial se recomienda pasar un disco en caso de suelos pesados compactados también se puede trabajar con cincel marcando el súrtico de plantación y ahí incorporando el plantino o la estaca una vez que el suelo está preparado se procede al encuadre y la marcación esto lo voy a pasar rápidamente esto lo va a tomar Paula de nuevo pero podemos plantar o en macizos o en sistema de franjas franja de 2 a 4 filas dejando un espacio de entre 15 y 20 metros para el desarrollo de pasturas o de cultivos principalmente este sistema lo está desarrollando digamos la estancia La Negra en la zona de Castilla con plantaciones de eucaliptus también trabajamos o pensamos en sistemas de macizos ya para plantaciones de mayor tamaño en este sentido trabajamos con densidades que van entre 300 y 600 plantas es muy importante tener en cuenta la densidad si pasamos a la siguiente filmina vamos a ver que el arreglo espacial va a determinar qué está pasando abajo acá pueden ver unas fotos con un ensayo que hemos realizado en su momento con el ingeniero Borodowski en el año 2010 en el campo de Luis Tocentino en el delta del Paraná estas son plantaciones de álamo de 10 años de edad 5x5 donde vemos una situación testigo donde no se hizo ningún raleo al lado vemos en la parte del medio de la imagen una situación con un 30% del raleo ya pueden ver cómo va aumentando el pasto en ese ambiente y finalmente una situación de 60% del raleo cómo cambió el volumen de pasto ahí pueden ver una pastura de pasto ovillo que es una gramínea muy interesante para desarrollar en ambientes de baja luminosidad ya pasando a la plantación las estacas nosotros hemos tenido varias experiencias pero finalmente nos hemos decidido en trabajar con estacas entre 80 y 50 centímetros prenden mucho mejor toleran muy bien el tema de déficit hídrico digamos es mucho más manipulable para plantar estas estacas digamos tranquilamente podemos trabajar con un tractorista dos personas plantando y dos regando necesitamos un tractor un carro un tanque regador y un barreno plantador y una pala para acompañar así que no es que se necesita digamos una o es muy compleja la plantación así que las estacas o las alicaces digamos son muy fáciles en su propagación y su multiplicación y la verdad que se pueda plantar por estacas facilita mucho la incorporación en los sistemas rurales algunas consideraciones de manejo esto lo voy a pasar rápido porque también lo va a contar algo Paula tener en cuenta el control de hormigas principalmente previo a la plantación y durante el primer año hay que trabajar bien sobre el hormigero y sobre la planta hay que monitorear roedores ojo esto en zonas de cañada o si partimos en lugares donde hay muchas presencias no sé de liebres nutrias o cuises se pueden generar un problema en la base de las plantas que se puede solucionar poniéndole algún protector plástico tipo PVC o material similar hay que aislar el rodal impedir que ingresen los animales principalmente durante los tres primeros años en el establecimiento forestal de Morse están digamos incorporando los animales a la plantación a partir del tercer año en invierno cuando las plantas no tienen hojas y el animal no se tienta para comerla si la primavera viene seca va a haber que regar así que para los que arrancan a forestar no se larguen a forestar y a plantar muchas plantas sino que empiecen digamos día a poco y cuidándolas podas puede ser dos podas una en el cuarto año y otra en el octavo dependiendo un poco del destino también de la producción si es destino para de madera calidad cerrado o de bobinado vamos a hacer las podas si no no es necesario y después va todo el manejo sobre las pasturas acá hay que pensar si son tolerantes a la sombra qué aptitud apícola tienen posibilidad de hacer rollos los rollos es una alternativa para generar un ingreso durante esos tres primeros años de clausura y después un poco trabajar sobre el rodeo animal que vamos a meter en esas plantaciones iniciales siempre trabajar con categorías livianas e ir incorporando animales de a poco bueno acá ya un poco tenemos la plantación lograda vemos los diferentes ambientes que se van generando y bueno resumiendo la idea es que el desarrollo las plantaciones permitirán un desarrollo de montes para reparo y sombra esto tiene un impacto muy positivo y directo en el bienestar animal principalmente en ganadería de tambo y cría el desarrollo de cortinas forestales permite una buena generación de área buffer esto volviendo al tema de los conflictos rural urbanos y el desarrollo de planteos mixtos en estos territorios aparece como una posibilidad de diversificación y una alternativa interesante amigable con el ambiente y económicamente viable así que bueno espero haber sido claro igualmente vamos a estar a disposición digamos después de que termine Paula su presentación así que bueno ahora César te cedo la palabra para que des presentación a Paula Bueno muchas gracias ahí justo me fui perdido un poco el chat lo está haciendo Cecilia Contreras que va a estar con las preguntas estamos con la presentación y vamos a presentar a Paula Ferrere me pasó su currículum no voy a decir los años porque seguramente no querrá que los diga pero bueno es especialista de manejo forestal ingeniera forestal con la maestría en recursos naturales de la UBA viene desde hace varios años en el proyecto de desarrollo forestal en el INTA con manejo de sistemas hirvopastoriles trabajó hasta el 2015 en manejo forestal cuantificación de stock de carbono en plantaciones de pepinos de eucaliptos desde el 2012 trabaja en el diseño de sistemas forestales hirvopastoriles en la zona continental de la provincia de Buenos Aires y ella tiene su sede de trabajo en la agencia INTA 9 de julio del territorio agrícola ganadero del INTA pergamino así que bueno Paula te invito a presentar la pantalla compartirla y al público a hacer las consultas a través del chat de youtube bueno muchas gracias César buenas tardes a todos voy a comenzar mi presentación compartiendo la pantalla y bueno estrenando también esta nueva forma de comunicarnos bueno me toca la última parte de la disertación en el cultivo de especies forestales en el norte de la provincia de Buenos Aires y vamos a hablar de cómo producir mejor estuvimos hablando estuvo hablando Ana Clara del destino de la madera a producir Alex se refirió a lo que es especies y plantación yo voy a tratar el tema de cuáles son las herramientas que tenemos para producir más y mejor y bueno primero me gustaría que reflexionemos en qué pensamos cuando hablamos de forestación qué tenemos sin mente cuando hablamos de forestación una cortina forestal un monte de reparo árboles grandes árboles chicos estos árboles son para producción son para recreo pensamos en servicios ambientales que pueden ser secuestro de carbono mitigación de la erosión tenemos en mente esta forestación de eucaliptus que es un paisaje tan tradicional en nuestra zona o tenemos en mente este tipo de plantaciones cuando pensamos en un monte de acacia blanca tenemos este monte en mente un monte degradado de muchos años de intervención o pensamos en una plantación joven y altamente productiva qué tipo de bosque nos imaginamos nos imaginamos un bosque como este que está podado que está raleado que tiene una calidad de madera como esta o nos imaginamos este bosque que no esté intervenido que tiene ramas y que tiene madera con defectos pensamos solo producir madera o tenemos también en mente la actividad apícola o la actividad ganadera y bueno cuando pensamos en esto tenemos que saber que la producción de madera de calidad es una decisión que debemos tomar antes de iniciar una plantación es una inversión a largo plazo y por lo tanto tenemos que planificar cuidadosamente nuestras intervenciones y también se trata de una innovación productiva y bueno como tal tenemos que contar con las herramientas y el conocimiento necesario para optimizar esta producción ahora vamos a ver a qué nos referimos de madera de calidad algo hizo mención Ana Clara y Alejandro en sus presentaciones pero bueno vamos a volver a reforzar esto de madera de calidad pero tenemos que saber que de acuerdo a la calidad de madera que produzcamos tenemos que cumplir estándares y normas que bueno que si bien son externas a nuestro sistema productivo nosotros tenemos que orientar esta producción para que cumple y para que se adapte a esos estándares y normas tenemos que saber con qué calidad de sitio contamos ahora también nos vamos a referir un poco a esto voy a explicar con más detalle tenemos que esto es crucial de crucial importancia el material genético en una inversión de tan largo plazo como la forestal y bueno reforzar los conceptos que vertió Alejandro en cuanto a la silvicultura de establecimiento y de conducción en primer lugar cuando hablamos de calidad de sitio los forestales nos referimos a todos nuestros factores que determinan el potencial productivo tenemos factores climáticos como puede ser la temperatura la radiación la precipitación tenemos factores sedáficos como por ejemplo la profundidad efectiva la propiedad fisicoquímica el pH del suelo tenemos factores topográficos como la posición en el relieve también factores de competencia para explicarlo esto de un modo gráfico y bueno sabemos que de acuerdo a la ubicación que tengamos en el relieve va a ser el potencial productivo de nuestro monte y la pregunta que seguramente se están haciendo ustedes es bueno ¿puedo forestar en un bajo salino? la respuesta es ojo como bien mencionó Alejandro una cosa es un bajo dulce y otra cosa es un bajo que tenga pasto llorón bueno el potencial productivo de ese sitio nos va a condicionar el potencial productivo si tenemos pelo de chancho no podemos pensar que tenemos o que vamos a poder lograr una forestación de excelente calidad los forestales también podemos relacionar esta calidad de sitio con la altura dominante lo que nos permite esto es conocer cuál es nuestro potencial de crecimiento midiendo la altura dominante de los árboles de nuevo no podemos pensar cuando hablamos de un bajo que tenemos un pH 9 y tenemos un bajo salino son situaciones de relieve pero que no están comprometidas a nivel de características edáficas de acuerdo a la altura que tenga una forestación por ejemplo a los 10 años a la altura que tenga esa forestación a esa edad nosotros vamos a poder conocer nuestro potencial productivo contamos con curvas de calidad de sitio para eucaliptus biminalis estamos próximos a desarrollar también para álamo pero esto es un factor muy importante que tenemos que conocer para saber de nuevo cuál es nuestro potencial productivo esto también refirió Ale en cuanto a cuáles son las regiones forestales principales de la provincia de Buenos Aires pero bueno de nuevo tenemos que adaptar la especie a la zona geográfica que nos encontramos por ejemplo el caso más emblemático es el del eucaliptus glóbulus el eucaliptus glóbulus tiene un requerimiento puntual de condiciones agroclimáticas cuyo epicentro es la localidad de Valcarce y 50 kilómetros a la redonda si sacamos el eucaliptus glóbulus de esa zona nunca vamos a obtener el material productivo lo mismo sucede con eucaliptus duni que como mostraba Alejandro en el mapa encuentra su óptimo de producción en la zona norte de la provincia de Buenos Aires si nosotros no elegimos la especie correcta para la calidad de sitio adecuada no vamos a poder optimizar o maximizar nuestro potencial productivo esto también está en concordancia con las leyes de incentivo tanto a nivel nacional como provincial que de acuerdo a la zona geográfica propician o recomiendan determinadas especies para la zona del norte de la provincia de Buenos Aires como bien mencionó Alejandro tenemos eucaliptus salicáceas también ahora estamos recomendando la acacia blanca y esas serían las principales especies que nosotros tenemos que recomendar y tenemos que plantar para de nuevo optimizar nuestro potencial productivo otra cuestión fundamental es el material genético imagino que en este público hay productores agropecuarios que han sembrado maíz en algún momento y saben que para obtener un máximo potencial de crecimiento tienen que gastar muchos dólares en una correcta implantación del cultivo de maíz imagínense ustedes si hacen eso con un cultivo de siete meses cuánto más tienen que pensar en la genética en una plantación que vamos a estar mínimamente diez a quince años para la cosecha tenemos que comprar material certificado por el INASE y saber que el INTA tanto Delta del Paraná como el INTA Castelar hace más de treinta años que vienen investigando y tienen disponibles tanto el INTA Delta clones de Sauce y de Álamo como el INTA de Castelar semilla de distintas especies de eucaliptus biminalis glóbulus duni y tereticornis también hay clones que han desarrollado en el INTA de Concordia y también quiero mencionar que el INTA de Castelar que está Pablo Patauer como responsable del grupo de trabajo toda la semilla de los planes de incentivo de la provincia de Buenos Aires se hace con material genético mejorado de nuestra institución bueno retomando el tema de la madera de calidad ¿a qué nos referimos con madera de calidad? ¿podemos pensar en madera de calidad para cerrado de bobinado o faqueado? bueno la diferencia digamos en el de bobinado es cuando desenrollamos el árbol como si fuera un sacapuntas en tanto que el faqueado se realizan cortes en el árbol en el tronco y bueno la diferencia de esto es la beta que se logra en la chapa o en la madera que se obtiene ¿qué necesitamos para producir esta madera de calidad? árboles de grandes dimensiones podados y rectos de nuevo la genética tiene un papel fundamental y preponderante pero también la silvicultura de conducción y cuando hablamos de la silvicultura de conducción hablamos de la poda que la poda lo que nos va a permitir es aumentar la producción de madera libre de nudos nos va a permitir una mayor entrada de luz al estrato inferior para combinar con la ganadería también se disminuye el riesgo de incendios y mejora la accesibilidad del rodal fíjense ustedes la diferencia son álamos sin poda y con poda con la misma edad y con el mismo tratamiento y fíjense ustedes cómo mejora la rectitud y la calidad del fuste esta intervención complementario a la poda y para la obtención como decíamos de árboles de grandes dimensiones necesitamos hacer el raleo de nuevo como decíamos al principio qué monte queremos obtener queremos obtener un monte como este que prácticamente no tiene luz en el estrato inferior o queremos tener un monte como esto esto es una plantación de pinus radiata en la zona de Tandil de 12 años de edad y es el mismo rodal intervenido con podas y raleos y sin intervención de nuevo cuál es el objetivo de producción esto lo tengo que tener claro en el momento que me decido hacer una forestación no es que digo planto y después veo qué hago yo tengo que tener claro porque todo mi manejo del rodal va a estar orientado a ese producto a ese tipo de producto que yo quiero obtener esto también son datos de ensayos en la zona del sudeste de Tandil con una plantación de 12 años de edad si yo quiero obtener como decía Ana volumen y bueno yo no voy a podar y no voy a ralear voy a tener más madera pero concentrada en árboles de menor tamaño y si yo aplico podas y raleos voy a obtener menor cantidad de madera pero fíjense ustedes con un mayor tamaño individual por árbol de nuevo cuál es el objetivo de producción en qué estamos pensando estamos pensando en obtener por ejemplo madera que incluso podría pensarse para leña fíjense ustedes esto es una plantación un ensayo que tenemos en la escuela de Inchausti que tiene ocho años de edad y son parcelas que están ubicadas en una en una en una gradación ambiental de loma media loma y bajo con distintas especies fíjense ustedes la diferencia de crecimiento de dichas especies y bueno esto también está atado al objetivo de producción el biminalis que fue la especie que más creció también con un comportamiento diferencial en loma media loma y bajo bueno si quisiéramos cortar fíjense ustedes estamos con con diámetros que llegan a prácticamente los 30 centímetros luego de este crecimiento máximo tenemos el álamo que el álamo también tuvo un muy una muy buena un muy buen crecimiento y forma el sauce que si bien tiene un crecimiento inferior al álamo pero una forma y un porte forestal muy muy interesante la sorpresa de este ensayo pero bueno ahora vamos a ver un poco a qué atributo cuyo el menor crecimiento fue el eucaliptus camaldulensis bueno muy muy por debajo en rendimiento en relación al eucaliptus biminalis y si nos referimos a lo que fueron los menores crecimientos bueno de vuelta depende para lo que yo estoy pensando cuál es mi objetivo de producción la casea blanca tiene un excelente potencial de producción para palos y bueno pensando en un turno de 20 años todavía nos falta para obtener palos de este monte pero los crecimientos son más que interesantes fíjense ustedes alcanzando prácticamente los 10 centímetros en la media loma que estamos hablando de más de un centímetro de crecimiento por año y en cuanto al fresno si bien fue la especie que menos creció bueno tenemos una calidad de madera superlativa y realmente siempre uno tiene que poner en la balanza bueno cuál es el objetivo por ahí tengo que esperar más tiempo pero estoy obteniendo una calidad de madera y de plantación muy muy superior estas son fotos de este ensayo de acacia blanca en el año 2016 en el año 2018 y esta es del martes pasado fíjense ustedes cómo cambia la disponibilidad lumínica y por ende forrajera del lote pero de nuevo cuál es el objetivo de producción yo quiero solamente obtener palos o me interesa combinar la actividad ganadera bueno estas son todas cuestiones que yo tengo que conocer y que tengo que evaluar a la hora de manejar mi forestación esto también es un estudio que estamos llevando a cabo en el mismo ensayo que lo que hicimos aquí fue identificar las especies botánicas presentes en el polen de las abejas que están en el apiario de la que está instalado en el ensayo y bueno esto es un seguimiento que se hizo desde el año 2015 al 2018 y fíjense ustedes que todas las especies que mencionamos se encuentran presentes el polen se encuentra presente en el polen que emplean las abejas y otra cosa muy interesante es que las otras especies son malezas que crecen en el ambiente del monte y que si bien quizás desde el punto de vista forrajero o del punto de vista ganadero no tengan interés si lo tienen para desde el punto de vista apícola de nuevo cuál es mi objetivo de producción para qué estoy sembrando plantando este monte otra cosa que importante que no quería dejar de mencionar es la importancia de contar con una oferta de madera sostenida en el tiempo de nada me vale a mí plantar una hectárea o 100 hectáreas un año y después no plantar más si yo no puedo ser capaz de ofrecer madera en forma sostenida a un aserradero porque eso lo que me va a permitir es el establecimiento de una industria local y reducir ostensiblemente los costos de traslado el principal enemigo o problema que tenemos de la forestación es la distancia a la industria si yo soy capaz de abastecer una industria local mi rentabilidad está absolutamente garantizada también podríamos pensar en un monte de reparo o en una cortina la casuarina cunigamiana por la porosidad que tiene es una de las especies más recomendadas pero bueno desde el punto de vista del aprovechamiento de la madera no es muy apreciada entonces podríamos pensar en un eucalipto biminalis o en un populus deltoides que tienen también una porosidad interesante en arreglos bueno esto también queda a gusto de consumidor podemos pensar en espaciamientos a dos metros de una fila podemos pensar en dos filas tres bolillas o en dos filas equidistantes podemos pensar en montes de reparo a cuatro por cuatro a cinco por cinco todo esto también recordemos está subsidiado por el estado nacional y provincial en los planes de incentivo vigente como decía también Ana Clara pensar en madelas con fines dendroenergéticos si bien esta tecnología no está esta tecnología de cosecha que estoy mostrando no está disponible en el país y por eso es que si tuviéramos que recomendar hoy una forestación con fines dendroenergéticos recomendaríamos un espaciamiento mayor quizás de tres por tres para también poder hacer un aprovechamiento maderero pero son cosas en las que de nuevo tenemos que pensar estamos siempre en una actividad de largo plazo y tenemos que pensar hacia adelante qué es lo que nos depara el mercado un mercado además cada vez más ávido de los servicios ambientales que puedan producir nuestras forestaciones sea por el secuestro de carbono sea por la mitigación en la emisión de gas metano nosotros tenemos que garantizar siempre el buen crecimiento y minimizar las externalidades negativas de estos ecosistemas bueno para referirme un poquito a lo que es la silvicultura de establecimiento como bien mencionó Alejandro el objetivo es lograr instalar una plantación de la mejor calidad posible en el menor tiempo esto es libre de malezas y plagas los planes de incentivo vigente a nivel nacional otorgan un subsidio a plantación lograda y estos 18 meses nos deben garantizar que la plantación se establezca y para eso tenemos que controlar principalmente lo que es liebre y hormiga y y y las malezas tenemos que garantizar porque una plantación que no se pide se nos perdimos a paula me parece o se fuera se nos fuera conexión a ver paula te estamos viendo la imagen pero no desde la computadora si podés volver a compartir pantalla y si no vamos avanzando hay unas preguntas y por ahí presentamos a cecilia para que vaya avanzando con algunas consultas y mientras paula ahí ve la conexión retomamos con el final si les parece estamos entonces presentamos a cecilia contreras la muy brevemente nombramos al inicio cecilia es responsable de la agencia de extensión en arrecifes y bueno está hoy acá esa ingeniería forestal que trabaja también muchos de estos temas que estuvimos mencionando hoy sobre todo se está instruando un corredor biológico en la zona de arrecifes y mientras va volviendo paula con la presentación por ahí contó un poquito cecilia que hay varios productores de tu zona que es lo que vienen trabajando y ya vamos después al final de paula hola buenas tardes buenas noches para todos y todas sí a mí también se me corta un poco no sé si es mi internet pero bueno como les comentó César nosotros perfecto bueno lo que llegué a escuchar era que querías que les comente un poco qué es lo que estamos trabajando en arrecifes nosotros venimos trabajando ya desde 2016 con un módulo agroecológico y el año pasado pudimos hacer el primer nodo de la bordura de ese de ese módulo agroecológico con productores que están trabajando en una transición hacia agroecología y uno de los temas para para aumentar el potencial de regulación biótica y dentro de esa estrategia una es empezar a hacer corredores de biodiversidad que pueden ser o parches o refugios y para eso es que estamos trabajando ya desde el año pasado junto con un proyecto de INTA de biodiversidad que coordina la ingeniera Natalia Fracassi en una guía para que los productores se puedan orientar al decidir hacer un corredor de biodiversidad como comentó Ale al principio nosotros estamos en el área de influencia nuestra es el norte de la provincia de Buenos Aires es una zona naturalmente es una pastura de gramiñas entonces al momento de elegir las especies arbóreas hay que contemplar esa situación dado que hay las especies en esta zona tienen que ser tolerantes a la helada o tenemos que considerar cómo vamos a hacer para que las especies puedan tolerar por lo menos los primeros años las heladas así que estamos trabajando en eso en qué especies son las que se van a poder sugerir o pensar al momento de ampliar la diversidad en los campos así que un poco en eso es lo que estamos perfecto y ahí mientras vas tomando nota de las preguntas recuperamos a Paula que tiene justo nos iba a contar sobre la calidad de los plantines y algunas recomendaciones mucho más técnicas para estos productores que quieren meterse en el negocio así que vamos con el cierre de Paula Ferrer gracias César bueno disculpen la interrupción estábamos con el tema de la calidad de plantín que de nuevo es fundamental para optimizar o para maximizar nuestro potencial productivo en cuanto a la raíz tiene que ser un sistema radicular denso y equilibrado raíces sin arrulamiento quiere decir que sean plantines nuevos que no tengan raíces las raíces de los de los plantines tienen que ser blanquecinas y tienen que ser jóvenes la parte aérea con un diámetro de cuello adecuado de más de 2 milímetros una altura de tallo en relación con la parte radicular y fundamental ausencia de enfermedades si no nos pasa lo que nos pasó en el ensayo que lo barato sale caro fíjense ustedes cuando el plantín no es de buena calidad qué árbol queremos tener queremos tener árboles bifurcados árboles torcidos o queremos tener árboles derechos y de buen crecimiento bueno para ir terminando un poco la charla no quería dejar de mencionar porque esto es algo que los productores siguen sin estar en conocimiento si bien bueno ahora se le ha dado un nuevo impulso a la ley a las leyes vigentes es importante que los productores sepan que hay una ley nacional que ya tiene 20 años de vigencia a nivel nacional que otorga un monto no reintegrable a plantación lograda ese monto varía con las zonas geográficas y con las especies y con el manejo que tengan esas especies pero es un subsidio que se cobra a los dos o tres años de presentada la documentación para realizar la plantación de este monte y hay una ley provincial que es la 12.662 que entrega un material de plantación en forma gratuita y concede la exención inmobiliaria del lote afectado a la forestación bueno todos estos temas por supuesto se pueden digamos remitir al ministerio tanto de nación como de provincia pero son leyes que están vigentes y que nos sirven para impulsar la forestación en la provincia de Buenos Aires bueno como resumen resumen de esta charla me gustaría dejarles o me gustaría que se queden con la idea que tenemos una excelente adaptabilidad y crecimiento de distintas especies forestales donde los eucaliptus las alicaceas la acacia blanca el fresno son especies realmente de probada de probada aptitud tenemos información como punto de partida hace muchos años ya que venimos trabajando en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires la forestación es una actividad de largo plazo y como tal debemos pensar cuidadosamente al momento de realizar una forestación como bien dijo Alejandro hay un montón de tierras en las zonas periurbanas en zonas quizás con alguna limitación para la agricultura que podrían destinarse a la forestación y para esto para que la actividad sea un negocio y sea una actividad rentable debemos realizar plantaciones de calidad bueno les agradezco muchísimo la atención quedamos a disposición quedan nuestros contactos y a disposición para cualquier consulta que nos quieran realizar muchas gracias bueno paula muchas gracias y cecilia que recién ahí nos nos salvó el bache de la conexión tuvimos todos compremos de conexión al mismo tiempo así que creo que fue un tema más de la plataforma que de nuestro internet estuviste recopilando las preguntas son varias las que vimos en el en el chat de de youtube así que bueno te pasamos a vos y van respondiendo a medida que que sean interpelados interpeladas cada uno de los expositores bueno bárbaro yo les voy a resumir algunas de las preguntas hay algunas que se fueron respondiendo a medida que fueron avanzando en las presentaciones hay varias que hacen consultas sobre especies recomendadas tenemos para preguntas para bajos alcalinos tenemos algunas preguntas sobre si el sauce tolera la salinidad y para la zona de generar la madrid que especies recomiendan si para el caso si querés puedo responder yo de especies de salinidad en el sur Esteban Tomas de Inta en conjunto con Teresa Cerrillo vienen evaluando los nuevos clones de sauce que yo les les mencioné que son los arroyos el carrapachá y el lezama esas están andando muy bien principalmente los arroyos son clones que toleran situaciones de sodicidad mismo el barro 1344 yo lo tengo evaluado en un suelo sódico con mayor a 20 de PSI así que por ese lado yo pensaría en ese tipo digamos de especies pero bueno volviendo a lo que dijo Paula lo último y a lo que yo remarqué en ambientes muy sódicos las plantas van a sobrevivir pero van a tener problemas para crecer yo pensaría más en los sauces en bajos dulces más que en esos ambientes salinos una cosa que me gustaría agregar es que por ahí estas especies son más susceptibles a veranos secos o sea si bien pueden tolerar situaciones de anegamiento el tema de tener un verano o una primavera seca puede aumentar la susceptibilidad y el crecimiento también de estas especies también es recomendable una buena preparación del terreno digamos de manera de conservar la humedad digamos para evitar estos momentos de estrés o de falta el estrés justamente por falta de agua si Pau y también pensando un poco en la zona de General de Madrid hacia el sur de Guaminí capaz donde podemos llegar a tener problemas de profundidad efectiva por presencia de tosca digamos invierno verano seco puede ser un problema porque la planta no podría estar llegando a capturar agua de las napas también ¿no? Bueno muy bien otra de las preguntas es de Alejandro ¿cuál sería el área mínima para que una plantación forestal sea rentable? Bueno eso por ahí pasé un poco rápido a la diapositiva pero veíamos que de acuerdo al pensando por ejemplo en una cerradero hay un estudio hecho en Chile que habla de que para una superficie mínima de 30 hectáreas por año para abastecer digamos con los rendimientos que aproximadamente tenemos nosotros en nuestra zona esto abastecería a un aserradero pequeño de 5.000 metros cúbicos por año esto sería como un piso como una una escala digamos general para pensar en una actividad forestal pero de nuevo va a depender siempre de la sostenibilidad o sea que si yo foresto estas 30 hectáreas y el año que viene no foresto nada es lo mismo foresto 100 hectáreas un año y no mantengo mi tasa de forestación el secreto es la oferta de madera de calidad sostenida en el tiempo si yo me puedo comprometer con 30 hectáreas por año de buena calidad tengo garantizado que vamos a tener una industria que acompañe esa inversión después tenemos otra pregunta sobre si existen áreas de plantaciones de dentro energéticas de alta densidad si hay algún caso ya esto pregunta Guillermo supongo que Ana en general cuando estamos hablando de de dentro energía vamos a encontrar que todavía es un tema que está acá en la Argentina empezando a ver hay un montón de consultas nos llevan consultas para poder hacer cómo podemos hacer pellet pero es como pasa que quieren hacer pellet pero no piensan en el previo que es la plantación todavía cultivos energéticos con ese fin no hay desarrollados nosotros estamos haciendo ensayos con Alejandro en el campo experimental lo que tenemos es ensayos de biomasa de álamo para poder obtener como también decía Paula que sea sostenible si yo tengo que abastecer a una industria pelletizadora que va a tener sus pellets para poder vender o en otras industrias tengo que saber cuál es el volumen que voy a tener qué calidad voy a tener y mantenerlo en el tiempo porque yo ahora puedo plantar y decir uso todo esto para dentro de energía y una vez que a los dos años corté mi volumen ya no tengo más se están haciendo ensayos y se están probando hay en otras partes por fuera del país ya ensayos de cultivos energéticos con álamo básicamente por el rápido crecimiento que tiene porque tiene un poder calorífico aceptable para la construcción o sea para la generación de pellets pero es un tema que recién acá se está desarrollando es más nosotros con la UNOVA hicimos un estudio sobre la utilización de los residuos de poda primero aprovechar eso que tenemos para ver si podemos generar energía pero no es estable y no me da calidad entonces yo quiero realmente poder incurrir en esa empresa de la energía en esa industria tengo que plantear futuro también qué calidad quiero de pellets que va a estar de venido de qué calidad tengo de madera bueno muchas gracias Ana por la aclaración bueno después hay otra pregunta sobre cuál creen que es la la principal dificultad para que los productores forestales no adopten la actividad en forma sostenida bueno con todos los antecedentes que ustedes estuvieron mencionando de desarrollo que hay para el sector desde materiales genéticos de bueno todos los ensayos que ustedes mencionaron que hay en toda la provincia no sé a quién la quiere responder bueno puedo responder yo yo desde mi punto de vista hay varios factores desde el punto de vista del tipo de productor los productores agropecuarios digamos tienen una visión capaz más a corto plazo así que es difícil cambiar esa visión a corto plazo a una proyección a 15 20 años o a 10 por otro lado también en nuestra zona vemos que hay muchos campos alquilados y ha habido un despoblamiento rural así que ya las personas no viven en el campo así que al no vivir en el campo le cuesta digamos ya mantener digamos la infraestructura y menos se van a ocupar de mantener plantaciones pensando capaz en productores ganaderos sin productores agroecológicos que buscan diversificar bueno hay capaz que puede ir un poco más la cosa acompañando a la producción que están haciendo eso desde el punto de vista de la parte más del sujeto agrario desde el punto de vista digamos técnico productivo para mí la falta de tener disponibilidad de plantines o de material de plantación es un obstáculo si un productor hoy quisiera hacer 10 hectáreas y necesitaría pensando no sé en 300 plantas por hectárea 3.000 plantines de camaldulencia o camaldulencia por grandis no conseguiría lo mismo también nos ha pasado digamos ahora durante la pandemia la estación forestal 25 de mayo estuvo cerrada y solamente el delta estuvo entregando material así que no teníamos estacas para plantar principalmente todo lo que es el oeste bonaerense estamos hablando de más de 500 kilómetros capaz hacia el delta no hay viveros privados que desarrollen digamos material de plantación con destino productivo y ornamentales pero no es el plantín que buscamos y por otro lado la falta de empresas de servicios o contratistas forestales que tengan experiencia en plantar en podar en llevar adelante las plantaciones lo veo como otro obstáculo también no sé si Paula o Ana quieren agregar sí por ahí también sumado a todo lo que decís el tema por ahí del desconocimiento de esto como una alternativa que no es tan complicado como parece y de que un negocio que da plata digamos creo que que hay mucha resistencia probablemente debido a que contamos con un recurso que está muy degradado y que cuando uno piensa en un monte claro sacar y bueno y el manejo que nosotros estamos proponiendo de esas plantaciones es totalmente distinto son plantaciones que se pueden cortar con una motosierra de forma fácil y que se pueden acerrar y se pueden transformar en dinero perdón quería aclarar que también uno por ahí piensa si yo tengo los árboles y después de los 10 años no tengo a quien venderle en la parte de la empresa que hago con esa madera pero si uno piensa como decía Paula en tener madera de calidad si uno está haciendo una calidad para cerrado en el último de las casas estamos en Argentina sabemos que las situaciones van cambiando los escenarios cambian uno puede encontrarla de esa madera a lo mejor otro uso aunque por ahí pierde rentabilidad porque si yo la generé para calidad venderla para papel pierde un poco de rentabilidad pero también la puedo utilizar para eso no es que si yo nosotros insistimos con la calidad pero si yo la preparo para acerrado igualmente la puedo usar para pulper papel no quiere decir que no me sirva no quiere decir que no me sirva para cortarla en el último de los casos de hacer la leña si tengo que obtener algún tipo de ingreso quería aclarar eso porque por ahí separamos la calidad y la importancia pero la madera en sí tiene tanto para papel para adentroenergía o para aserradero la estructura es la misma nosotros modificamos apenas la vamos moldeando pero puede servir para lo mismo o sea la puedo también voltear para hacer aunque no sería lo mejor pero en caso del miedo que a veces genera una forestación a largo plazo que no sabemos que va a pasar de acá a un mes menos por ahí vamos a saber de acá a 10 o 15 años pero como que podemos se puede encontrar la vuelta y poder trabajar bueno había otra pregunta sobre dónde se realizan los trámites para acceder a las promociones que hay para las forestaciones eso quedó un poco ahí aclarado creo que Paula lo mencionó que está en la dirección forestal del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia que es donde es la como la primera ventanilla que uno como productor tiene que contactarse para acceder a estas promociones que están vigentes después había alguna serie de comentarios sobre las forestaciones en banquinas y en áreas de rutas o de autopistas no sé si quieren hacer alguna mención al respecto el uso de banquinas siempre está coordinado con los municipios generalmente los caminos municipales y las rutas provinciales están bajo jurisdicción de la municipalidad o son ellos los que regulan así que cualquier desarrollo que se quiera emprender en ese sentido habrá que coordinarlo junto con el gobierno local bueno tengo ahí justo Cecilia está con un corte no ha sido la mejor noche para la conexión hoy veníamos con varias excelencias esta nos iba a pasar hay una de Diego Ramilo que bueno es coordinador del área de investigación para la agricultura familiar del INTA el director de extensión también Diego nos pregunta en el chat cuál cree usted que es la principal dificultad para que productores no forestales ya la respondimos esa bueno y la última también vinculada un saludo a Diego Daniel John que es el presidente de la IAF la IAF la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín con quien vemos trabajando un montón de actividades además de bueno de agradecer por las presentaciones está interesado en profundizar más el uso de estos sistemas en las áreas periurbanas donde justamente está este conflicto esta temática relacionada con las zonas de no aplicación zonas buffer por el uso agroquímicos si hay mediciones sobre la rentabilidad y cómo piensan ustedes que pueden convencer al productor que tiene esos lotes afectados para que pase de un pivo anual a la producción de madera bueno ese Alex tu tu especialidad yo lo único que lo único que querría por ahí aclarar es que esas tierras que están en conflicto digamos son zonas que actualmente no tienen uso porque bueno no se pueden realizaciones entonces no se están sembrando yo creo que eso tiene que ir coordinado con una planificación del ejido urbano para no entrar en conflicto digamos pero a mí me parece que eso sería un excelente complemento tanto de una actividad hortícola agroecológica como de una actividad quizás este por qué no de ganadera de granja me parece que es una alternativa que podría considerarse siempre por supuesto con una articulación o con una planificación de los espacios porque incluso esas forestaciones como una cortina o como un montarreparo como parte digamos de lo que es el ejido urbano sea un o sea un monte sea una plaza y me parece que el árbol ahí puede ser como productivo pero también como servicios tiene realmente un enorme potencial en esas zonas sí también pueden servir como bonos verdes o sea se pueden poner para secuestrante de carbono y alguna empresa o alguna industria en la zona usarlos como contrapartida de las emisiones que tienen eso también se usa mucho pero básicamente a lo mejor no es tanto como dice Paula la parte de la madera para la posterior venta sino es el beneficio ecológico que trae también eso a veces uno ahora lo juntamos bien para la parte industrial y que acerca la madera pero bueno sabemos que el árbol en sí tiene un montón de beneficios medioambientales que permiten bueno de la parte buffer de regular la temperatura de ayudar con el impacto de la lluvia sobre el suelo para que no haya liquidación o escurrimiento eso también se puede considerar nada más que todavía no se valoriza y se le pone un precio a esos beneficios que pueden aportar por fuera de no la parte industrial además de que hay un montón también de productos forestales que no son de la madera que se puede usar alguna especie que los genere también bueno también complementando un poco lo que dijeron bueno aprovecho para saludar a Daniel y a todos los ingenieros agrónomos en su día pensando en cómo convencemos a los productores yo creo que también como profesionales uno tiene que digamos poner en cartera las alternativas digamos productivas que podemos llegar a tener con la ley 25080 de promoción forestal digamos donde se subsidia las plantaciones los agrónomos que llevan adelante los expedientes también cobran digamos un porcentaje de ese subsidio como retribución digamos a armar la carpeta y a llevar el expediente así que también es una buena alternativa digamos de trabajo de la gestión de los ingenieros agrónomos e ingenieros forestales de la zona por otro lado también pensando en la ley provincial donde se exime digamos del impuesto de renta a los lotes forestados ahí puede ser una alternativa si en esa zona digamos no se está produciendo o hay problemas para producir si ponemos algo que encima nos exima del impuesto de arba es interesante si a eso lo podemos complementar en trabajar capaz con los gobiernos locales para alguna eximisión de la tasa vial digamos para que esos lotes hagan pasturas o hagan forestaciones o lo que sea también podría ser digamos una alternativa y después el negocio mismo de la madera ¿no? sería interesante capaz trabajar con los cerraderos de la zona en Funim tenemos en el parque industrial digamos un cerradero importante uno podría digamos armar una mesa de desarrollo en este tema donde juntamos a los industriales a los dueños digamos de los campos perurbanos y a los profesionales y tratar de armar una proyección de abastecimiento para la cerradero local o algún otro cerradero de acá a 10 años así que digamos es cuestión de sentarse a trabajar y de pensar el territorio en ese sentido Bueno ahí les dejamos en el chat de YouTube un enlace es un enlace al grupo que estamos trabajando desde el año pasado un grupo de intercambio por WhatsApp donde participan no solamente los profesionales que estuvieron en la charla hoy productores investigadores también funcionarios públicos entonces está bueno estuvo presente todavía presente en la charla Emiliano Cusifo que es el director forestal de la provincia de Buenos Aires la idea de ese grupo es intercambio de información generando consultas propuestas los invitamos a que se sumen a quienes se están conectados con Junín pueden entrar a través del INTA como Junín BA o en las redes sociales INTA Junín BA también dejamos el enlace a la UNOVA donde Ana Clara trabaja desde el EMEG y ahí pueden contactarse con ellas y obviamente quienes se han inscrito vamos a mandar el resumen de la charla el video y queda la información disponible para todos y todas ya son 9 menos 20 nos extendimos un poquito más pero hubo muchísimas preguntas más de 100 personas conectadas durante toda la charla la verdad que muy interesante agradecerles por el tiempo y estamos en contacto hasta la próxima bueno César gracias a vos por la coordinación de la charla y principalmente a todos los que participaron de la charla los que hicieron preguntas los que se animan a estar del otro lado escuchándonos así que bueno a Ana y a Paula y a todo el equipo que formamos y a Ceci también que forma parte también del grupo de trabajo así que bueno gracias a todos y bueno próximamente seguro nos van a encontrar dando más charlas y generando digamos más espacios de transmisión y divulgación del conocimiento que se generan tanto de la universidad como del INTA bueno yo también aprovecho otra vez para agradecer tanto a Alejandro como a Paula por permitirme esto poder compartir las experiencias o lo que uno viene investigando para que no quede cerrado en el aula del laboratorio o en la universidad sino poder comunicárselos a los productores o a las personas que están interesadas que quedan a su disposición tienen todas las formas de entrar en contacto conmigo así que bueno muchas gracias si yo también muchas gracias a todo el equipo de trabajo que realmente un placer trabajar con ustedes y bueno y a toda la gente que nos siguió y que nos acompaña y que nos ha acompañado a lo largo de todos estos años que nos ha acompañado y que nos ha acompañado